¡Largaron el premio Diname, segundo turno! Se han agrupado los competidores, hay pequeña ventaja por el lado interior de la pista para la número 3, a medio cuerpo de esta por el lado exterior en el segundo lugar queda la número 6, más atrás lo hacen, la 4 y la 12 apareadas, entre estas queda la número 7, más atrás queda la número 1, las competidores en este momento superan la mitad de codo, hay lucha a la vanguardia, es pequeña la ventaja por el lado interior de la pista para la número 3, al pescuezo de esta por el lado exterior y aproximándose a la línea de la puntera, la número 6, más atrás queda la número 4, detrás de esos 12 y 1 y hacen el ingreso en este momento, la recta final. 400 metros para el disco, insiste en la lucha a la vanguardia, la 3 todavía en la delantera, insiste en la número 6 por el centro de la pista, apura su paso por el centro de la pista, la número 4, lo propio hace la 12 y la 1, 200 metros para el disco, mantiene un cuerpo de ventaja la número 3 sobre la número 6, que insiste, lo propio están haciendo la número 4 y la número 12, 100 metros para el disco, se acorta la distancia, mantiene ventaja la número 3, muy fuerte la número 4 y la 12 desde el fondo, pocos metros para el disco, y la número 3 se queda con la carrera, lo sigue la 12, más atrás la 4, así cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!